Las Ruedas de la Grúa ¿Puedo apretar el botón? Claro, Dewey. Estás haciendo un gran trabajo. Las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces de la grúa brillan y brillan por toda la ciudad. ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vamos a sacar el camión de la zanja! ¡Guau! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! Fue por eso que llamé a emergencia. ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos. El gancho de la grúa baja y baja, baja y baja, baja y baja. El gancho de la grúa baja y baja por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Se ve bien! El conductor de la grúa mejor retrocede. Mejor retrocede. Mejor retrocede. Mejor retrocede. El conductor de la grúa mejor retrocede. Por toda la ciudad. El motor de la grúa hace rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. El motor de la grúa hace rum, rum, rum. Por toda la ciudad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! 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 Somos figuras. ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado. Estoy en todos lados. Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo. Soy un círculo, un círculo. Voy tantos, tantos giros. Yo no tengo lados, un círculo soy yo. Soy un triángulo, un triángulo. Afilado estoy. Tengo tres lados, un triángulo soy yo. ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo. Dos lados son muy largos. Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo. Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias. Tengo cinco brazos, una estrella soy yo. Corazón, corazón, elegante y curvilíneo. Tengo forma linda, un corazón soy yo. Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo. Como el sol yo brillo, un diamante soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. Y en su granja tenía una vaca, ia ia o. Con su mu mu aquí, con su mu mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o. Con su oink aquí, con su oink allá. Oink aquí, oink allá, oink en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. Y en su granja tenía un caballo, ia ia o. Un relincho aquí, un relincho allá. Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. Y en su granja tenía una gallina, ia ia o. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. Y en su granja tenía un pato, ia ia o. Con su cuaca aquí, con su cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o. ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes. Hay agua en todas partes, en la tina estás. Mira cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual. Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas, qué lindas están. Me encanta reventarlas, es súper genial. Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby, que se lave los pies. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará, lo quieres intentar. ¡Sí! 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 Me voy a deslizar! ¡Sí! 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 También quiero jugar! ¡Sí! 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 Debo decir que sí. ¡Sí! 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 Para yo ser feliz! ¡Sí! 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 Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. La diremos para jugar, también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí